El día de hoy estamos convocando al primer concurso de periodismo en la sesión al Duarte del Colegio Dominicano de Periodismo. Se llevará una especial indicatoria y memoria a nuestro compañero oído de tiempo, Pedro Fernández. En mi mano tengo lo que nosotros hemos denominado las bases, o sea, las reglas que se han de cumplir a los fines de que esos trabajos que estarán concursando puedan ser recibidos con un beneplácito. Dentro de la característica de estas bases, vamos a citar que el concurso estará siendo dedicado, como decíamos, al periodista Pedro Fernández. Los géneros que se estarán recibiendo para ser premiados son los ensayos, se estarán recibiendo reportajes periodísticos y artículos. El tema para este concurso es el COVID-19. Todos los trabajos deberán verizar acerca de esta pandemia que a todos nos tiene patas arriba, vamos a decirlo así, en un término muy coloquial. Los premios que recibirán los participantes que resulten gananciosos serán 15 mil pesos para los primeros lugares. Y lo digo en plural porque, como son tres subcategorías, entonces estaríamos premiando tres primeros lugares. El primer lugar en ensayo, el primer lugar en reportaje y el primer lugar en artículos periodísticos. 10 mil pesos para el segundo lugar en ambas categorías y 5 mil pesos para el tercer lugar en ambas categorías. Algo importante que yo quiero decir es que a partir de este momento queda abierto el concurso para los que se motiven a escribir y participar desde ahora y hasta el 4 de junio. ¿Quiénes participarán solamente los periodistas o personas que quieran realmente que sean de a través? Periodistas, específicamente periodistas. Y le ponemos el ingrediente ahí adicional, periodistas, miembros de los gremios periodísticos de las cuatro sesionales que ya el compañero Francia anunciaba. La sesional de Nago, que incluye Nagoa y Samaná. La sesional de Fotui, Sanchez Ramírez. La sesional de Manos Mirabal, de nada, en el Salcero Villa Tapia. Y la sesional Duarte, que estamos haciendo los meses de Aunditlum en esta ocasión. El cierre, que decíamos que es el 4 de junio. Y la premiación se hará el 30 de junio. Un acto que será publicado y que será transmitido a través de diversos medios de comunicación y redes sociales. Saludos a todos. Saludos a todos. La sesional de Manos Mirabal. Este es un artista de Washington, antes que le decimos que pueda ser para la persona en este realistically. Duarte, que hicieron son 1 milió. Luego, eloise de las Paron. Ah, no te supr decepciones. ¡No te suprries! Gracias.